Hola y bienvenidos al circuit de Barcelona Cataluña, desde donde dentro de pocos minutos retransmitiremos en directo la carrera de Moto3. Hace buen tiempo y la temperatura es ideal para la carrera, así que sólo nos queda saber qué pilotos han elegido neumáticos duros y quiénes han optado por los blandos. Y vamos a la parrilla de la clase Moto3, donde ingenieros y técnicos ultiman detalles antes de que dé comienzo la carrera. ¡Gracias por ver! ¡En vecino! ¡Suscríbete! En breves instantes comenzará oficialmente el Gran Premio de Cataluña. Los pilotos intentan relajarse porque saben que van a tener que darlo todo desde el principio. ¡Suscríbete! 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 Mientras esperamos a que las cámaras nos muestren el par fermé para encontrarnos con las estrellas de la carrera, vamos a echar un vistazo rápido a la clasificación final de Moto3. Mientras esperamos a que las cámaras nos muestren el par fermé para encontrarnos con las estrellas de la carrera. Mientras esperamos a que las cámaras nos muestren el par fermé para encontrar las estrellas de la carrera. Esta victoria supone la guinda del pastel de un fin de semana agotador. Si su equipo sigue trabajando así, será muy complicado que sus oponentes puedan plantarle cara. Mientras esperamos a que las cámaras nos muestren el par fermé para encontrar las estrellas de la carrera. Mientras esperamos a que las cámaras nos muestren el par fermé para encontrar las estrellas de la carrera. Mientras esperamos a que las cámaras nos muestren el par fermé para encontrar las estrellas de la carrera. Mientras esperamos a que las cámaras nos muestren el par fermé para encontrar las estrellas de la carrera. Mientras esperamos a que las cámaras nos muestren el par fermé para encontrar las estrellas de la carrera. Gracias por ver el video.